La otra noticia es la protesta que se llevó a cabo en Obrajuelo contra el gobierno y la empresa china HKND. Wilfredo Miranda estuvo en esta localidad del departamento de Rivas y nos cuenta la historia. En las costas del municipio de San Jorge en Rivas, a unos 117 kilómetros de Managua, la pequeña comunidad de Obrajuelo se ha convertido en un símbolo de resistencia al proyecto del Gran Canal Interoceánico. Nadie vuelve a vender patria, carajo, que está vendiendo a Nicaragua. Los pobladores se oponen frontalmente a los planes de expropiación de parte del gobierno y la empresa china HKND. Estamos dolidos, mire cómo nos van a sacar de nuestro lugar, donde vivimos, nuestros hijos van a la escuela, nuestros esposos trabajan, ¿a dónde nos van a mandar? No tenemos dónde, vamos a vivir en el aire como los pájaros. Él se cree dueño de Nicaragua, ni el Ortega, lo que es un simple presidente. Nosotros vivimos en esa playa nosotros, hermano, nosotros pescamos ahí, agarramos cangrejos, eso vivimos, vamos a otro lugar, no comemos lo que comemos aquí, broderno. El descontento se generó cuando funcionarios chinos, a bordo de una camioneta de la empresa HKND, llegaron el martes a medir una propiedad vecina. Bueno, se metió en una camioneta con unos chinos y al llegar allá ellos bajaron hacia otra calle a medir por ahí y entonces la población indignada los apedró, agarró agarrotazos, apedrar a ellos, a un policía y tuvieron que salir. Y miramos que venían todos los chinos por la camioneta allá a montarse y ahí nosotros actuamos porque le preguntamos qué andaban haciendo y no dieron ninguna respuesta. Y entonces nosotros comenzamos a hacer lo que íbamos a hacer, actuamos de la manera como se ve fuerte. Y bueno, es cierto, la agregimos porque no hay otra manera. Usar la presión uno también, como ellos lo tienen presionado a nosotros y salieron tirados. Los pobladores aseguran que fueron amenazados por el policía que acompañaba a los empleados de HKND. A la hora que ellos se estaban montando ahí, nosotros agarramos prácticamente, pues, medio forcejamos con un policía que andaban ellos ahí y agarramos la camioneta a agarrotazos, apedradas y cuando salieron huyendo ellos a esa hora, eran las 3 y 20 de la tarde más o menos. ¿Entendés? Y, bueno, muchos dijeron que eso era vandalismo. Eso no es vandalismo. Nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, nuestros lugares, que no los saquen aquí, así como un perro. Y la policía andaba investiguando, pues, averiguando que cómo fue, pero aquí nadie dio, pues, declaración. Sin embargo, el segundo jefe de la policía en Rivas minimizó los hechos. Ayer recibimos notificaciones de que aquí esta misma gente aferrió una camioneta de la empresa HKND. Nos desconocemos esta información, pues, repito, solamente la información de las personas que están pasando de un lado para otro, pues, de que las personas estaban sobre la vía y que ahí estaban quemando llantas y podían perjudicar a terceras personas. Este es un hecho aislado que se dio, pues, y, lógicamente, tenemos la confianza que será eso, un hecho aislado y que no va a trascender a más y que vamos a ir, como les digo, conversando con toda la gente de cada uno de los trayectos y la gente se va a ir convenciendo de que este es un proyecto de beneficio para todos los nicaragüenses. En medio de la falta de información y el secretismo predominante, los pobladores de Obras Huelo temen ser expropiados. El señor Este Talavera dijo de manera oficial que el día 3 de diciembre comenzaban las notificaciones. Entonces, desde anteriormente, la comunidad de Obras Huelo se preparó para que el día 3 se hiciera una protesta y no dejara entrar a lo que van a ser las notificaciones. No hay notificaciones como tal, ahí lo que van a hacer es una conversación con la gente, pero no es que así se notifica la gente, pues, ¿verdad? O sea, no es el procedimiento como se ha establecido. ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, eso lo vamos a informar en el momento que vayamos trabajando en eso. Los funcionarios de HKND llegaron a negociar con Julio Salinas, el dueño de una finca vecina de Obras Huelo. A donde yo sé, ayer estaban seis camionetas metidas aquí en la propiedad de él y él estaba ahí. A donde yo manejo dicen que eso ya están negociando con los chinos o lo estarán alquilando, no sé, pero iban a hacer un avance plantel. Nosotros no hemos vendido nuestras propiedades. Lo que llegaron era a observar la propiedad y a ver qué podíamos llegar a algún acuerdo, pero lo que le dijeron era alquilar una manzana, pero no se sabe para qué. Pero nosotros no hemos hecho ningún contrato con nadie. La comunidad de Obras Huelo rechaza cualquier negociación con HKND. Supuestamente, si él está alquilando solo allí, está apoyando a la sinvergüenzada de los chinos. Porque yo soy uno que yo en mi casa, ¿qué me iba a decir los chinos? ¿Me puedes prestar tu casa alquilarme? Yo no la alquilaría. Porque estoy apoyando a la sinvergüenzada que está haciendo el gobierno de Ortega. Al día siguiente, los pobladores de Obras Huelo protestaron, bloqueando la carretera panamericana. ¿Cuántas veces a gente los vamos a sacar de esa manera? Aunque los tengo que morir, porque eso es lo que el comandante quiere, eliminarlos de esa manera. Y aquí el pueblo no está dispuesto, por lo menos a Obras Huelo, a echar un pie atrás. Aquí empezó Sandino con un poquito de gente y vieron lo que hemos hecho. Hemos hecho democracia, hemos hecho paz. Aquí van los verdaderos sandinistas y vamos a luchar hasta morir. A mí no me importa morir, que viva Nicaragua libre. Un grupo de motorizados y luego policías llegaron a despejar la vía. Yo solo ando con mis vehículos nada más, desconozco el resto. Eso es lo que ocurrió en esta pequeña comunidad costera de San Jorge en Rivas, que se ha convertido en un símbolo frente a los planes del gobierno y la empresa china HKND. Un símbolo de una resistencia que deberían causarse de forma pacífica, a través de un cauce cívico. Es entendible la indignación de las personas que defienden sus propiedades ante la amenaza de expropiación, pero la violencia contra los funcionarios chinos no resulta justificable, no solamente porque aliena la voluntad de miles de personas que están comprometidas con una lucha cívica, sino además porque le ofrece al oficialismo un pretexto para justificar la represión. Desde el siglo XIX, Nicaragua tiene una tradición de lucha, no contra el pueblo norteamericano, sino contra las políticas imperialistas que desarrolló Estados Unidos. De la misma manera, el enemigo hoy no es el pueblo chino, de cuya cultura milenaria tenemos muchísimo que aprender, sino la entrega de la soberanía nacional que hizo el comandante Ortega para convertir a Nicaragua en un enclave de la política expansionista del gobierno chino. El próximo miércoles está convocada una nueva marcha en Managua, y sus organizadores tienen el desafío de ratificar el carácter cívico y pacífico de esta protesta en contra del negocio canalero. El gobierno, por su parte, tiene la obligación de escuchar el clamor popular, porque aún está a tiempo de rectificar y desmontar este proyecto que al día de hoy no ha presentado ningún estudio que justifique su viabilidad, mientras cada vez está más claro el desastre que significaría para el lago Cocivolca y el futuro de la sostenibilidad ambiental del país.